Buenas tardes queridas familias, soy María Cristina Castaño, una de las formadoras de iniciación musical e instrumental de la Escuela de Música de Boston. Esta tarde quiero invitarlos a que observen en familia y disfruten del video general, la recopilación de todas las actividades que hicieron junto a sus niños durante todo el año. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Juan Guillermo Garcés y acompaño los procesos de iniciación musical e instrumental de la Escuela de Música. Un saludo para todos nuestros queridos estudiantes, sus familias y todos los amigos que nos acompañan hoy. Quiero primero agradecerles por su acompañamiento, por su apoyo y por su constancia durante este tiempo de aislamiento. En esta virtualidad nos hemos encontrado, hemos compartido nuestras experiencias, hemos aprendido de cada uno y y sobre todo nos hemos divertido mucho con la música. Hoy nos encontramos aquí para apreciar y disfrutar los trabajos de nuestros niños y niñas de iniciación musical e iniciación instrumental. Durante este tiempo de pandemia nos encontramos quincenalmente en un encuentro virtual y allí compartimos y socializamos todos los contenidos audiovisuales que preparamos para ellos. Bienvenidos. Hola a todas las personas que nos están viendo. Yo soy el docente Héctor García de Iniciación Musical e Instrumental de nuestra Escuela Boston. Quería agradecerles a absolutamente todos por este magnífico año. A mis estudiantes, a nuestros estudiantes, a las familias, a mis compañeros docentes, a nuestro apoyo administrativo, a Erika, muchísimas gracias. A David, nuestro director, inmensas gracias. Y por supuesto a nuestro querido apoyo administrativo por este gran año lleno de experiencias y de un gran carrusel de sensaciones. Espero entonces nos podamos ver el próximo año. Un gran abrazo virtual y espero dárselos presencial muy prontamente. Los dejamos entonces con nuestra muestra de la Escuela Boston. Hola, somos todos los estudiantes de la Escuela de Música de la Música. Bienvenidos a nuestra muestra musical. Y hoy les vamos a mostrar los objetos. Esperamos que lo disfruten. Hola, mi nombre es Alejandra González. Mi nombre es Alondra González. Y pertenecemos al grupo de iniciación musical de la Red de Escuelas de Música de Medellín. La actividad de hoy es trabajar el pulso, el acento, el acento y el compás con la canción a mi mano. ¡Gracias! 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 Leche leche al café, para hacer café con leche, para hacer leche con café, que hace falta que leche. Leche leche al café, para hacer café con leche, para hacer leche con café, que hace falta que leche. Leche, échele leche al café, para hacer café con leche, para hacer leche con café, que hace falta que leche. Hola, mi nombre es Alejandra González, mi nombre es Alejandra González, y aquí les presentamos nuestros instrumentos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El séptimo. Gracias. 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 Iniciación. Les voy a mostrar. cómo es el retorno rítmico. El ritmo con las palmas, el dos, el tres, el cuatro, el cinco. El seis, el siete, el tres, el tres, el tres, el tres, el tres, el tres. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Suscríbete! 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 Dame tu mano, dame tu mano Soñaré con el mundo, con cambiar y veremos estar solo Nunca más buscaré un amigo y quién confiar, aún así no hay que alcanzar Y llegar lucharé cada día, un poco más, seguiré a jugar su huevo y al pasar Abrir puertas a puertas, estar en contra, un camino hasta el final y llegar Dame tu mano, dame tu mano Soñaré con un mundo por cambiar Iré no estar sola nunca más Buscaré un amigo en quien confiar, una cima que alcanzar y llegar Lucharé cada día un poco más, seguiré tras sus huellas y al pasar Abriré puertas a puertas, estar en contra, un camino hasta el final y llegar Dame tu mano, dame tu mano, vuela conmigo, juntos es fácil seguir, fácil ambiente aclarar No importan colores, no importan distinto, solo me importas amigo Dame tu mano, vuela conmigo, juntos es fácil seguir, fácil ambiente logrando No importan colores, no importan distinto, solo me importan tu amigo Viviré, cantaré con mucho amor Viviré, cantaré con mucho amor Sentiré cada día la ilusión Sentiré cada día la ilusión Gritaré tu mano, gritaré que tú eres de lo mejor Y así juntos lo haremos, Señor Dáme tu mano, dame tu mano, vuela conmigo, juntos es fácil seguir, fácil ambiente logrando No importan colores, no importan distinto, solo me importa el salido humano, vuela conmigo, juntos es fácil seguir, fácil la meta al volar. No importan colores, no importan distinto, solo me importa el salido humano, vuela conmigo. No importan colores, no importan distinto, solo me importa el salido humano, por eso dame tu mano, juntos es fácil seguir, fácil la meta al volar. Dame tu mano, dame tu mano, por eso dame tu mano, son estos mundos por cambiar, dame tu mano, y me gustarás nunca más. Dame tu mano, si te caeré, son estos mundos por cambiar, dame tu mano, por eso dame tu mano, vuela conmigo, juntos es fácil seguir, fácil la meta al volar. No importan colores, no importan distinto, solo me importa el salido humano, vuela conmigo. Juntos es fácil seguir, fácil la meta al volar. No importan colores, no importan distinto, solo me importa el salido humano, por eso dame tu mano, por eso dame tu mano. No importan distinto, solo me importa el salido humano, por eso dame tu mano, vuela conmigo. No importan distinto, solo me importa el salido humano, por eso dame tu mano, vuela conmigo.